Los síntomas de la enfermedad de Crohn Los síntomas de la enfermedad de Crohn varían de acuerdo al lugar donde se presentan los daños, por ejemplo el intestino delgado o el intestino grueso, y la gravedad. Sin embargo en la mayoría de los casos se producen los siguientes síntomas. Diarrea, ocasionalmente con sangre. La frecuencia y la gravedad dependen de si la enfermedad está activa. Una diarrea leve puede producir cuatro o menos movimientos diarios. Una diarrea severa puede producir seis o más movimientos diariamente con sangre visible. El mayor volumen de diarrea a menudo es visto en casos de la enfermedad que afecta al intestino delgado o sus proximidades. El alivio sintomático de la diarrea con fármacos, como la codeína, no se recomienda cuando hay inflamación aguda ya que tales medidas reducen la eliminación de productos químicos peligrosos y por tanto pueden aumentar el daño que ellos causan. Dolor y sensibilidad en el intestino abdominal, a menudo más grave en la fosa ilíaca derecha. Pérdida de peso, fiebre y cansancio. Úlceras y abscesos alrededor del ano. Estos pueden ser los primeros signos de la enfermedad en algunos pacientes. También pueden surgir otros síntomas que no afectan al intestino. Por ejemplo dolor en la boca debido a úlceras en la lengua o en el interior de las mejillas, ojos inflamados y dolorosos, dolor, rigidez o hinchazón en las articulaciones, bultos rojos en forma de llaga sobre la piel, así como dolor en la espalda baja por artritis o espondilitis anquilosante. Descarga gratis nuestro libro Cron la guía completa, con el que podrás conocer mucho más sobre esta enfermedad. Descubrir remedios que puedes aplicar desde hoy mismo para aliviar el malestar, así como secretos de la dieta que evitarán la recurrencia de tus brotes estomacales. ¿Qué estás esperando? Es gratis. Descárgalo ahora en guiatucuerpo.com.